Sí, en este caso invitarlos también a recorrer nuestro salón, a comentarle de una serie de ofertas que se van a estar llevando durante este resto de semana, bajo el lema de Electrofest, y también comentarle de algunas ofertas puntuales que va a haber durante el resto del mes en el sector. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bien, en lo que fue la semana o lo que es la semana de Electrofest, se está trabajando una serie de descuentos importantes en productos seleccionados, pequeños de electrodoméstico y de cuidado personal de la línea de Philips, de Atma. También se están trabajando unos descuentos en lo que es la línea de productos de auriculares y de audio en general de la marca Philips, de la marca Stromberg también, ya sean amplificadores o sean auriculares. Se está trabajando una serie de descuentos también en el tema de equipos de aire acondicionado, en dos modelos en particular. Esa promoción se va a extender por el resto del mes o a agotar el stock. También comentarles que hay precios promocionales en el tema bicicletas, en lo que es puntualmente la marca SLP, que está bueno también para tenerlo en cuenta para este inicio de clases. También otra de las ofertas que tenemos disponibles para el resto del mes es en la línea de informática, algunos modelos seleccionados, tanto de notebook como de PC de escritorio, alguna impresora también. También todo disponible, digamos, para satisfacer las necesidades. Cuando hablamos justamente de los descuentos, ¿podríamos decir en qué porcentaje estimativo? Para que aquellos que, bueno, estén dudando ya tengan la certeza de que es importante la propuesta. Sí, seguro. Lo que es la semana del Electrofest, por ejemplo, hay productos, como te decía, pequeños electrodomésticos de cuidado personal de la línea de Philips, de Atma, que eso incluye sanguichera, tostadora, pava eléctrica, elementos de cuidado personal como depiladoras, cortabarba, afeitadoras. Eso está en un descuento aproximado entre un 30, un 20% en algunos productos. Bien. Recordemos hasta cuándo dura todo esto. Bien. Esta promoción se lleva a cabo hasta el día 21. Nosotros el día 21 lo tenemos cerrado, pero quedaría el día 20 por ahora. Es decir, este sábado. Exactamente. Bueno, para aprovechar y tener en cuenta esta oportunidad, y bueno, ahora la pregunta del millón, ¿qué es lo que más está llevando la gente? Bueno, lo que es producto es todo surtido. Hoy, en este último mes, te diría, en estas últimas semanas, se está notando mucho el movimiento de informático, más que nada con el tema de inicio de clases, y algunos con clases no presenciales. Entonces, mucho se notó ventas en el tema de informática en general, notebook, o PC de escritorio, cámara web, insumos importantes como impresoras, que nosotros también tenemos, para eso, línea de producto, tenemos los accesorios también disponibles, de los cuales eso se notó mucho, el incremento de ventas. Bueno, ¿querés aprovechar y agregar algo más? Sí, invitarlos a todos, que se acerquen, que no dejen de consultarnos, porque así como van surgiendo estas promociones, es tan bueno para aprovecharla, para disfrutarla, porque son oportunidades que se nos van dando, ¿no es cierto? También invitarlos a los clientes que se acerquen a consultarnos por medio de pago, por financiaciones, de las cuales seguimos trabajando de la misma forma de siempre, con intermedio de la cuenta corriente LAR, con tarjetas de crédito, en lo que son los convenios a hora 12, a hora 18, a hora 3 y a hora 6. Y siempre va a haber alguna promoción, una novedad, distinta acá en la agrícola, que le podemos brindar y acercar al cliente. Muchas gracias, Juan. No, por favor, gracias a ustedes.